VIVIR EL CUENTO Un par de botas rusa, está bueno ya ¿Qué estás haciendo el loco? No puedes sentar ahí, que ese es el asiento El pijujo ni se acuerde de eso Que ese es el asiento, ya ve Pafelo tiene en la mente que ya además Llega aquí y le guiña el ojo y ya sabe que Son claves, son claves de amigos Deja a ver si tengo un tomocorriente aquí, oí Aquí no tengo, aquí no tengo nada, ¿lo veis? Señora, ¿y ustedes qué hacen aquí? Pero ustedes entran por la sala y vienen para el comedor Así como si esto fuera la Casa del Pueblo Que ustedes se hubieran rojo Sí, permítame, permítame que te haga esta corrección De un error, de un centro No es que esto parezca la Casa del Pueblo, esta es la Casa del Pueblo No, esta no es ninguna Casa del Pueblo, Roberto Y ahora mismo estás en el lugar y en el momento equivocado ¿Oíste? ¿Quién? Tú, porque este es mi puesto, así que ahora mismo Por favor, de pie, ese es mi puesto ¿Eh? ¿No me estás guiñando el ojo? ¿No me estás guiñando el ojo? Este es mi puesto y es mi puesto y es el que me gusta a mí Es la silla que me gusta, por favor Te lo dije, te lo dije Ya, venga, venga, venga Venga, 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 es muy fresco Ahora vuelve para allá, espera un momentico Venga acá ¿Se puede saber a qué se debe esta comitiva aquí en mi casa? Ah, bueno, Panfinada, es que yo voy a pedirle un favorcito. ¿Un favor? ¿Qué favor? A ver, yo le explico. Es que en el ministerio me encomendaron la misión... ¿Ministerio de la Agricultura? No digas Ministerio, acepta, confunde. Bueno, en el Ministerio de la Agricultura me encomendaron la misión de pasar un posgrado en Comunicación Social. Y ahí me pidieron que hiciera un artículo sobre la identidad cubana. Y entonces quería su ayuda. Y entonces fue ahí donde yo le dije, vamos acá a hacer panfilo, que ese hombre lo que tiene una cantidad de ideas en la cabeza. Es verdad. Sí, 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 sí. O sea, que yo te ayude a hacer un trabajo sobre identidad cubana. Eso, eso. Eso sería parte de la información, de la investigación. A ver, es que yo quiero hacer un trabajo más amplio, que vaya desde el punto de vista generacional. Porque no es lo mismo su larga experiencia, que la experiencia de Cheque, que la experiencia de mi señor tío, que la experiencia mía. No, la experiencia suya y la mía no tienen nada que ver. Es un puente seguro. Sí, pero a ver, a ver, a ver, el problema es el siguiente. Déjame explicarte. Es que yo ahora mismo no estoy en condiciones de ayudarte porque yo estoy muy atareado. Me alegra que hayas pensado en mí. Pero tengo ahí atrás el técnico del refrigerador que me lo está arreglando porque tiene un problemita. Y entonces ahora mismo yo no puedo. No, vamos a hacer un frío, Puffy. Pero Dios mío, ¿qué es esta casa? Esta brujería se quema los cables, se rompe la lavadora, se rompe el fogón, se rompe el refrigerador. Puffy, a ver, ¿y qué dice el técnico? ¿Qué dice el técnico, viejo, dime? Déjame ver. ¿Qué va a decir, Chequera? El técnico no dice nada, ni yo tampoco, si me ha dejado sin palabras, ¿cuál es la sobreactuación tuya? Tienes una alteración así. ¿Qué dice el técnico? ¿Qué dice el técnico? Este loco que me ha asustado y todo, que no pasa nada, que el técnico está arreglando una cosita que lo manda a buscar, porque el refrigerador estaba apagado, no quería arrancar la máquina, pero parece ser que es un falso contacto en el toma corriente, debe ser una bobería. ¿Qué me preocupa tú tanto tiempo con ese refrigerador? A ver, tú vas a guardar la montadella ahora, tú no puedes dar esa cosa afuera porque se te pone verde, ¿no? Chequera, chequera, capaz que el refrigerador se ponga arreglo, no estén poniendo los güeyes delante de la carreta. Los güeyes delante de la carreta, como debe ser, ¿no? ¿Cómo debe ser qué? El refrán que lo estás diciendo mal, deberías decirle que estás poniendo la carreta delante. ¿Delante de qué? De los güeyes y chequera. Dime, Panfui. ¿En la día qué cosa? No sé, me dijiste chequera. Sí, pero no era contigo, era con Ruperto. Y si era conmigo porque tú dijiste chequera. Porque me preguntaste quién iba a poner los güeyes y te dije chequera. Dime, que no es contigo. ¡Ay, ya! ¿Me tienes loco? No sé si tengo los güeyes delante o detrás. A ver, yo quería ver si no es posible que mientras el técnico trabaja en el refrigerador, usted me ayude con el trabajito. Oye, pero qué insistente es el sobrinito tuyo. Ah, me lo he dicho. Bueno, está bien, está bien. Voy a ayudar en lo que pueda. No sé, no sé realmente lo que tú necesitas. En definitiva, ahora mismo tengo que entretenerme en algo. Si, mientras esté el técnico ahí, lo que vamos a hacer es una cosa. Mejor hablamos en la sala más cómoda y yo voy a explicarle al técnico, decirle que estoy en la sala ahí. Vamos, vamos. No son más grandes ustedes. Es que ustedes me asaltan así. Ahora, les voy a decir una cosa. Porque ya he enterado con eso, ya un poco, que si el técnico ese termina el refrigerador, que espero que lo termine cuanto antes, porque eso debe ser una bobería. Para poder guardar toda la cantidad de pescado ese que tengo ahí, yo lo que le tengo que hacer. ¿Vino el pescado? El pescado no, la cantidad de popo con agua que tengo ahí. Es que veo la camisa tuya con llenes pescado y me vino a la mente los pescados. Parece que estoy metiendo una pescada. Y eso que no has visto, los huevos de sobrino. ¿No has visto qué? Los huevos, los huevos, claro, huevos de sobrino a las medias, los huevos fritos. Oye, oye, cuando venga para acá para la sala, pon un poco de agua fría, 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 que esté en una serie. Ah, sí, y con hielito y todo seguro lo quiere. Bueno, si puede, sale un poquito de limón azúcar, el huevo, y tira para acá. Vieju, vieju, mira, tráeme la mía aquí. Queda. Error, fildeo. Yo te la tiré bien. Dios mío, qué man, yo le habré hecho este mundo tan tranquilo que yo estaba. Identidad cubana. A ver, la identidad es el conjunto de peculiaridades que distinguen o caracterizan a un grupo social. ¿Entienden? No sé, por ejemplo, ¿qué creen ustedes de la identidad de nosotros los cubanos? Bueno, espera, 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 chequea, espera, mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a grabar todo lo que van a decir, ¿ok? Vamos a documentar todas las palabras. Tienen que hablar a la cámara todo el tiempo. Sí, 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 mira, a ver, que están grabando, cuando están grabando, después eso se queda y te lo suben a la red, ten cuidado lo que vas a decir. ¿Te escapa de eso, hermano? ¿Quién va a empezar? Bueno, mira, la identidad, frándula, primero comenzó con un librito, ¿no? Después era una cosita cuadradita ahí que la platicaron con una foto y después una cosa más durita que te sirva para comer cosas en los carnavales, ¿me entiendes? Estamos hablando del carnet de identidad, estamos hablando de la identidad de los cubanos, que el carnet de identidad es otra cosa. Oye, sí, buenas tardes. Mira, ayudarlo, él tiene su forma de pensar, pero está... Mira, identidad, bueno, que hay que mostrarles. Oye, mire. Tienes que saludar a nadie, que no tiene que saludar a nadie, que no hay nadie, que habla, que el tema que... Pero lo que va a hacer es un texto, no poner eso por televisión. Identidad de cubano es importante, la pelota, con gris, bulla, envidia, chisme, que se le... Carnavales, cola para papel sanitario, cardosa, fiesta. Sí, sí, empujones, mala cara, sí, porque las cosas malas hay que decirlas también. Sí, sí, para que yo subo una cosa, ya lo digo, el poeta de Cuba, el que no tiene el Congo, tiene carnavales. Sí, parándola. Pero también hubo alguien que dijo que éramos una mezcla. Una mezcla, sí, sí, sí. ¿Quién lo dijo? Un asiaco, que éramos un asiaco, una mezcla, algo, ¿alguien lo dijo? Sí, un asiaco, un asiaco, sí. Sí, sí, pero el que dijo lo del asiaco fue don Fernando Tir, que se le olvidó decir que tú eras el ñame de las cosas. Oye, Fernando, lo importante de todo es que mira, que al cubano nos caracteriza una pila de cosas. Mira, la forma de vestir, el cubano sabe combinarse. Por eso digo, Fernando, mira, que somos uno, somos uno solo, uno solo. Sí, uno solo, somos únicos, sí, menos mal que somos únicos, porque si hubiera dos o tres chiqueras yo me muero. Sí, sí, pero hay que decir también que el cubano sabe combinarse, pero la verdad que también hay gente que se viste de una manera, porque la cantidad de gente que tú lo has visto que van a un hospital, un cuerpo huertia, con licra y con chancleta. La licra, déjela en la casa. A no ser que tenga algún problema, un dolor de apendicitis, si va corriendo. ¡Branca la circulación! Sí, porque si tienes la apendicitis, tú no te vas a quitar la licra ahora en ese momento, pero que la gente también... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, un momentito. ¿Y qué es lo que ustedes creen que a nosotros los cubanos nos hace únicos? Sí, yo, yo, profeo, profeo, que bien me veo aquí, compadre. Mira, yo te voy a responder, una cosa que hace único el cubano es la inteligencia. ¿Es o no es? Sí, 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 el cubano es muy inteligente. Oye, ves una mente, una mente. Cuidado, te voy a decir más fuerte, en cualquier parte del mundo el cubano sabe de religión, de política, de mujeres, de deportes, y no es que sepa, es que te convence. Y es que lo que él dice, es lo que dice. Pero fíjate, si es cualquier oficio que tenga el cubano, que tú me vas a decir, que bien se ve esto, compadre. Sí, pero está bien, ya, pero eso no es para eso, que no va a usar el servidor. Bueno, es decir. Es el audio nada más que lo va a tranquilizar. Mira, identidad, cualquier oficio que tenga el cubano, lo mismo, te arregla un carro que te hace una casa. Es o no es, porque el cubano es así, el cubano es capaz de hacer esto. Voy a poner un ejemplo, mayonesa, sin aceite, sin huevo, sin papa. Sí, 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 no, no, posiblemente hasta sin batidora. Oye, el cubano, fíjate, el cubano no te puede ver arreglando un carro que enseguida se asoma y se te para al lado. Eso seguro que lo que es son es la parrilla. Bueno, 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 oye, mi mamá, es la identidad cubana, tú me tienes, que bien se ve esto, porque el cubano está en la sangre a las dos. ¡Eso! Ey, qué, Varita, ¿cómo estás? Bueno, aquí está el motor para refrigerador. Están buenísimos. ¿Quién quiere? ¿Te interesa alguno? Varita, usted está vendiendo una máquina de refrigerador, pero usted está loco, usted anda así con eso ahí, con lo que pesa eso. ¡Negociante! Sí, eso está ahí también, negociante. Los cubanos son negociantes. Mira, pregúntale. ¿Una máquina? ¿Quién le interesa una máquina de refrigerador? No, 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 Varita. Mira, por casualidad, toma corriente tiene, ¿qué es lo que necesita un toma corriente? Bueno, ahora tengo máquina de refrigerador. Bueno, pues no nos interesa. Muchas gracias, Varita. Oye, no, hay que decir una cosa. Los cubanos, sé que tenemos cubanos, también, que nos cuesta, somos muy indecisos, nos cuesta trabajo escoger. Escoger, sí, sí, sí. Fíjate que cubano, escoger no es acto, no, yo voy a escoger lo que me... No es lo que tú quieras, no es lo que tú quieras. Tú, por ejemplo, un ejemplo, tú vas a Copelia. No es que tú te sientas Copelia en la mesa que te guste. No, 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 es en la que te manden a sentar. Y después el helado. No, que quiero comerme tres bols de chocolate. No, no, no. Hay 15 sabores, 15 sabores, pero hay que compartirlo, ¿eh? Y hay que combinarlo. Ah, ¿no te gusta la guayaba? Tienes que tomarte la guayaba porque tienes que alcanzar para tomar. No, y lo bueno de eso es que te sientas en una mesa, para que incluso te ayudan para que tú socialices con otras personas que tú no conoces. La cantidad de veces que he tomado al helado en una mesa de Copelia, con un borracho al helado que se le está saliendo el helado aquí por aquí. Una cosa que es linda, en la zona, cosa social. Oye, una preguntita, una preguntita. ¿Y la espiritualidad? ¿La espiritualidad? ¿No creen que sea distintivo? Sí, 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 nosotros somos espirituales, oye, los más espirituales del mundo. O somos, no somos, no somos, no somos, no somos, no somos, no somos, no, 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 mira, 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 se ve ahí, la libreta, la libreta con el vaso de agua, y se mantiene, que se ve ahí. ¿Se mantiene qué? Cuando dice se mantiene qué. La libreta, sí, se mantiene, sí, 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 sí. Oye, ¿quién te dice a ti? Pues hablamos de espiritualidad y no de esta relación. En el mundo entero, la gente que tiene una religión, tiene un dios. El cubano cree en toda la vida, eso no es. Sí, es verdad, es verdad. Fíjate, tú ahora haces así, tú dices, no, voy a bautizarme por la iglesia católica. Y le reza aquí a la vida de la caridad. No es verdad, que en el Pantoño Uruguay, fíjate, ¿es o no es? Es bueno, es así, es. Tú lo conoces todo, chico. Entonces, tú por la mañana toma la reunión de la iglesia y después por la tarde recibe la mano dura. ¿Es o no es? Así es, tío, es, tío. Oye, de verdad que el cubano lo mismo cree en la reencarnación, que cree en los espíritus, que cree hasta en el horóscopo. Bueno, mira, por ejemplo, esto se ve, qué bien se ve, compadre, me veo bonito y... Oye, mi, ¿quién te dice a ti? ¿Te acuerdas el profesor de machismo este que estudiaba Federico... Federico Ángels. No, Elmer, Elmer, que bien te acuerdas. Elmer, la profesora de filosofía machista y ese. Era profesor de filosofía machista y era pastor. Está criando ovejas, Robert. Ay, tú. ¿Qué puede botar a esa luna en la clase? A ver, yo le voy a contar mi experiencia. Cuando yo estaba en la universidad, siempre, siempre, siempre le puse una velita a la Virgen del Cobre, a Autuncita, porque ella nunca me dejó solo cuando yo tenía esos exámenes de materialismo dialéctico. Eso era lo último. Y nunca me falló. ¿Estás de cuenta? Somos espirituales, hijo Consuelo, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Oye, los cubanos somos los mejores del mundo. Los mejores, mira, que sabemos. Y los que más sabemos, los que más sabemos, fíjate, si los cubanos sabe de todo, ¿eh? Papito, mi amor. ¿Quién es Papito, mi amor? No, 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 no se preocupe. ¿Estás en el mundo? ¿Estás en el mundo? Aquí, en el rojo, ¿no? Sí, en el rojo. Papito, mi amor, eso está ahí. Fíjate, si los cubanos sabemos de todo, el cubano es el único en el mundo que va a un hospital y le dice a un médico lo que le tiene que recetar. Médico, vengo para que me recete de una gira. Y hablando de cubanos. Y a Prasolán, a Prasolán. Bueno, Fernando, sí, mi gente, hablando de cubanía, nos vemos este fin de semana en la plaza Tempa de Quibican con ricurancia y gozancia. Los rompetín para las mujeres líquidas y los hombres en Chopin. Pipo, 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 que eso no es nada, que eso no es ninguna promoción, que eso no es para subirlo para Facebook ni nada de eso. No, pero es que estoy entrando para decir que lo de los cubanos lo que nos caracteriza es la alegría. Eso es verdad, la alegría, la alegría. Y la unidad. Y la unidad, eso sí. No, 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 la unidad. Oye, si algo somos los cubanos es que somos un pueblo muy unido, muy unido. Sobre todo a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana, múntate en un pedo. Para que tú veas la unidad. Y ahí, ahí, la gente agarrada. Una persona, una viejita unida a otra. El otro a otro. Mi luta, mi sangre, somos unidos. Pipo, 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 suéltame que me quedo en esta, suéltame que me quedo en esta. Lato, bueno, ya, chofero, ahora atrás. Ay, por ser más grande. Oye, fíjate si la gente va apretado en la guagua, que van pensando lo mismo. Y la frase, y la frase, oye, viene esa. Hay una frase que... Ay, ¿terminó ya? Sí, 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 ya. Dígame, ¿qué? No es muy seria la cosa, ¿no? Bueno, bueno, eso depende, eso depende. Usted no tiene en la casa para ti algún compresor o lo va a que quiera el razón para uno. Eh, pero ¿compresor de qué? ¿De refrigerador? Sí, sí, es frío, es frío. El compresor de frío. No, 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 ¿cómo voy a tener yo un compresor así? Eso no sé, no tiene un compresor así como así. Entonces, mi viejo, es seria la cosa. ¿Eh? ¿De verdad? Ay, Dios mío, lo sabía, lo sabía, lo sabía. Mira que yo me estaba calmando, yo estaba tranquilo. Pero sabía que el problema es el refrigerador y va a ser más grave. Viejo, viejo, cálmate. ¿Cuál es tu sobreactuación parándola? ¿Seguro que tienes una bobería? Cállate la boca, che, espera, cállate la boca, que no hay ni bobería, que no está viendo que ahí tiene problemas en la máquina. Bueno, lo que pasa es que la máquina tiene el eje con mucho desgaste. Un desgaste casi de 3 milímetros. Usted sabe, cuando la máquina tiene mucho desgaste, pierde la fuerza. Y fuerza es igual a masa con longitud. Y usted sabe, si el motor no tiene fuerza, ni masa, ni longitud, no tiene la capacidad suficiente de mover el compresor. A eso es lo que nosotros le llamamos fotosíntesis fragmentales. ¿Me entiendo? No, 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 no. Realmente entenderlo no lo entendí mucho porque estoy un poco nervioso. Si usted me lo pudiera decir de una manera más entendible, porque es que usted habla así que parece un documental del discófito. Pero bueno, va a hacerse de una forma menos técnica. El motor se chivó, vaya. Que se fue el parque. Se rompió. No tiene arreglo. No tiene arreglo. Ya lo miramos a estos lados, miramos jugón, con todas esas cosas. Es uno por otro. Tercera vez que se me rompe el refrigerador, ¿eh? Todavía no he terminado de pagarlo. Yo quisiera saber con qué fabrica esos aparatos. ¿Con qué los fabrica? Ángelo, ya estoy aquí. Ay, Marita, mi zapadona. Ay, Marita, ahora mismo. Oye, me te estaba esperando. Necesito. Dame una máquina esa, la que estás vendiendo. No sé cómo te la voy a pagar, pero la necesito. Ay, mi hijito, te demoraste mucho. Ya la has vendido. ¿La has vendido? Ay, Dios, no puedo creer que la haya vendido ya. Miren lo que te traje fue lo que te hace parte del tomacorriente. Ah, sí, 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 pero es que ahora mismo ya el tomacorriente no me hace falta, porque el tomacorriente está bien. Lo que se llevó es mi máquina de refrigerador. Bueno, mi viejo, usted sabe, si encuentran el compresor, me avisa sin miedo y sin pena que usted sabe, ¿ok? Bien, nos vemos. Me avisa. Oye, mamá, tranquilo, tranquilo, estamos hablando de identidad, tú sabes que el cubano mira, le sabe a todos. Yo entendí lo que dijo ese hombre y yo tengo la solución al problema tuyo, ¿oíste? Bueno, bueno, ¿qué vas a arreglar tú eso? Si el especialista no lo puedo arreglar, ¿qué lo vas a arreglar tú? Ah, porque tú no vas a confiar en la inventiva del cubano, esto es otra cosa que tiene por ahí, la inventiva del cubano. ¿Vamos a hacer mi sobrino? Mi sobrino no, hijo de Consuelo. Vamos para la casa, vamos para la casa tú y yo, cheque, quédate con acá, levántale el ánimo, mira, que lo veo en depresión, levántale el ánimo. Oye, porque si algo también tiene que estar claro en ese trabajito que usted está haciendo, es que el cubano, oye, por muy escachado que esté, Tiene que levantarse, cuídate con el suelo. Papi, muchas gracias, no se me ponga así. ¿Tú yo? Cuídese. Tiene que ir, levántalo. Vamos, camina. Ya, yo no estoy, ya, yo no estoy escachado, ya, yo estoy, ya. Ya yo soy plano, plano por la calle, ya estoy plano. Pero no llores tanto, papi, mira, yo no estoy llorando, chequeira, yo no estoy llorando porque tengo una cosa por dentro, cheque. Déjamelo a mí, tranquilos Chacón, mira a ver, dale flujo que el viejo está por el piso Mira, ahí viene ¿Qué viejo? ¿Cómo está la cosa? ¿Qué es Chacón? Quiero decirle que ya me enteré de la novedad Y lo acompaño en su sentimiento ¿Novedad? ¿Qué novedad? A mí no se me ha muerto nadie ¿Ah no? Pues a mí me dijeron que su refrigerador había fallecido ¿Lo va a enterrar o lo va a cremar? ¿Tú quieres ver como el que fallece ahora mismo eres tú? Ah, relájate, fue una jaranera La identidad, panfi El cubano es chivador, jalanero Nosotros, cubanos, panfi, nos reímos hasta de nuestros problemas Así mismo es, viejo Pero a ver, no se puede exagerar Ustedes tienen que reírse de alguno nada más Porque si se ríe de todos los problemas que tiene, se va a ahogar Echa, echa, el papi Papi, mira, mirenlo aquí Esta es la situación del problema de su refrigerador Capacitor Con este capacitor, no hay eje que se recueste Con esto, que venga aquí Es la joya que va a resolver tu problema Es que arranca el elevador de la mejita en el hospital Para arriba Dos versiones con ese refrigerador O arranca o arranca Vamos Oye, qué bien, viejo Porque tú en eso, por lo menos, si no arranca Te puedes montar en ese refrigerador ahí Te acomodes en la parte de la verdura Y sube para casa de gerente sin necesidad de escalera No, no, Najara, no veo Confía en la inventiva criolla Rupert, no habrá sido el Flyba lo que se rompió Flyba Tú me bajas o el verlo, juega Ey, techo, cuidado Oye, techo, ¿qué es eso? Yo que estoy raspando aquí Oye Oye, te voy a decir una cosa Yo esto, lo veo, pa' entierro ¿Tú crees? Hace fuerte, Junta, hace fuerte Yo sé que es duro pa' ti, ya Ya, pa' no pillar Pero bastante le duró No, no, no Cuánto, cuánto, viejo, viejo Ya, viejo, ya Gracias Gracias, amigos, gracias Coñeros y compañeras Amigos y vecinos Nos reunimos hoy aquí en este lugar Pa' despedir al Jalle Que ayer estaba allá Y hoy está aquí Porque en Popo somos ¿No? Y en Popo venimos y en Popo vamos La máquina no aguantó No aguantó No, y la tratamos Siempre se trató, se trató Pero no aguantó Y ya se decía Está diciendo que se fue Porque cuando se dice Que se va Se va Durante años con la gente humilde Sencilla No, no, no Nunca le negó más agua a nadie A nadie, a nadie, a nadie Ni espida Ni espida ni sin espida Eso sí, eso sí Nunca le faltaron los huevos No, en el momento difícil No, en el momento difícil Que fue los unos cuantos Sí, sí, sí Y los de 10 centavos Y los de 15 Y se fue por la libre 45 En el momento se apagó En el momento de bajos Los huevos estaban ahí Y él aguantó Y él aguantó Y si algo se puede estar seguro Y todo el mundo puede estar seguro aquí Que esto nunca vendrá sustituto ¿Eh? ¿Cómo lo va a tener ese instituto? ¿Qué no lo va a tener yo? ¿Cómo voy a tener que esconde? Es único, único Vámonos Por eso tenemos que decir Descansa en paz ¡Ay! ¡Ay! Tranquilo 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 Chaquera Chaquera ¿Y por qué hicieron la tumba tan grande? Está muy grande, tío Viejo Porque quisimos dejar un espacio Para tu televisor Que está muy malito ¡Ay! Sí Va mal ¡Diósme contigo! ¡Ay! ¡Diósme contigo! ¡Diósme! ¡Diósme! y y donde está mi refrigerador y que susto soñé que lo habíamos enterrado refrigerador en un cementerio pero no cuente el sueño porque no se le da ya como como está la cosa ay esto es nuevo esto es lo de durofrío café dame un durofrío café no no de un frío nada frappe latte frappe latte eso es nuevo no pirolo por favor un frappe latte verdad que la gente inventa la última generación lo que el equipo es ok 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 gracias gracias buenas ay chacón tengo un juguito para llevar ah si si un juguete pirolo por favor un juguito que ha hecho caballero que ha salido de paz pero me fui preocupada yo no sé yo es que me voto de la casa yo ni lo voy por hoy voy a ver a ver lo llamo por teléfono no nos lo coge ay no no pero es que también ese viejo tiene una mala suerte si 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 con los amigos que tienen que tampoco ayudan mucho ay 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 no digas esas cosas es que no se deja ayudar ay mire es que ustedes cada vez que ayudan lo que hacen es empeorar las cosas ay no me hagan hablar no me hagan hablar oye ay 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 parándola oye mi gente el viejo sigue por el piso mira no quiere comer no quiere hablar con nadie lo último me hizo no me quiso abrir la puerta parándola a ver hay que hacer algo para poder ayudar al viejo no 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 lo ayuden más en las condiciones que está panfilo la única ayuda que él necesita es de un profesional un psicólogo ahora es así le voy a invitarle a usted a un esto se llama frappelarte ponle uno y va por la casa que amable eh rico un beso de café potes a mi también eh shhh profe esta es la casa de panfilo ahí está la puerta eh toque y utilice la excusa del teléfono como baramo si si pero lo más importante profesor acuérdese él no se puede enterar de que hablamos con usted para que lo ayudara si porque lo peor de todo es que no quiere ayuda de nadie no 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 hable para su mano hable para su mano hable para su mano acuérdese profesor yo sé que usted se las va a arreglar para que él no se entiende suerte profesor suerte vaya vaya va permiso bueno no compro nada no vendo nada no tengo pedacito de oro no tengo pomo de perfume vacío ni tengo coronavirus que desea buenas tardes buenas tardes pero parece que llegue en un mal momento si llego en un mal momento casualmente usted llegue profesor campeño si yo mismo ay usted es profesor campeño yo mismo mi madre le dije habré encendido el televisor y no me di cuenta como tengo yo la cabeza mucho gusto yo soy panfilo y déjeme saludarle así sí porque hay que saludarle si no se puede llamar mi nombre es panfilo epifanio oígame pero qué panfilo qué placer lo menos que me imaginaba yo era que usted llegara aquí a mi casa es que necesita un favor suyo panfilo así permite el móvil se me quedó sin carga no puedo llamar necesito hacer una llamada urgente busqué teléfonos públicos así por toda la zona no ha aparecido un teléfono público ah porque usted todavía busca los teléfonos públicos sí hay que tener esperanza panfilo y nada necesito hacer una llamada urgente y le pido si es posible hacerla de su teléfono ay 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 como no como no como no oígame oígame para mí es un placer brindarle mi teléfono el teléfono mío es ese que está ahí que dice teiza bueno como todos los teléfonos el mío también dice teiza ay que bueno el señor también profesor profesor disculpe que lo interrumpa si no es muy mucha indiscrecio la llamada local si si local no se preocupe el local local usted tiene que conocer tanta gente que no entiende eso local local si 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 adelante ay 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 no sabe lo que pasa que es que disculpe que yo vaya lo haya recibido así con ese trato porque es que no he tenido un buen día hoy bueno ni ayer ayer tampoco ni antes realmente estoy metido en una temporada malita y el capítulo final no acaba de aparecer y entonces los vecinos míos que además tampoco tampoco ayudan no aportan no aportan porque es que ellos son ahí y ahí y ahí no tengo deseo de verlo la verdad me deprime deprime las cosas que me pasa me pasa esto me pasa lo otro ya los vecinos míos lo que hacen es agobiarme agobiarme y me quieren ayudar pero lo que hacen es empeorar las cosas ocupado eso es lo que digo yo tiene que estar ocupado pero yo trato de ocuparme y no no lo logro el teléfono al que estoy llamando está ocupado ah sí sí bueno espere vamos a esperar oigan por mí no tengo problema puede esperar siéntese oigan usted está en su casa si muchas gracias no 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 ahí no ahí no ese es el asiento eh ¿pasa algo con este asiento? eh eh no 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 siéntese ahí no sé lo mejor usted tiene alguna fijación con esto no hombre para nada no tiene ninguna cosa pero porque es malo coger obsesión con un asiento bueno no pero ver las cosas desde otro lugar a veces es muy bueno ah sí 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 claro 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 me siento me siento no 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 yo jamás me siento en ese botacón jamás yo se me siento para esta parte aquí y para otra para hacer eso para ver la vida desde otros ángulos oiganme si se asiente todo el sombo como dice un amigo amigo profesor usted me dice una cosa eh yo le brindaría agua y eso pero el agua está caliente y y casualmente vaya se lo digo de verdad le estoy hablando contra con el marcapaso en la mano hoy mismo tengo hice un poquitico de café el último que me quedaba el paquetico de este mes pero bueno alegres alegres porque este mes no vino muy bueno bueno ni el mes pasado bueno ni bueno realmente el café también está metido en una temporada mala ay igual yo lo tomo con leche por el tema de la úlcera sabe ay 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 usted también tiene úlcera si mentira entonces somos del mismo bando de héroes afortunados con úlcera ay buenísima que me ha salido la mía buenísima buenísima yo cojo mi lechita todo ahí sin problema qué clase de susto pase una vez le empeoró no al contrario se me desapareció no me aparecía la doctora me dijo que no que ya no tenía que darme dieta le dije que qué y yo fui para el municipio y en el municipio me dijeron no que no aparece que me hicieron otras pruebas la úlcera ya se había curado pero yo apele y apele llegué a la provincia en la provincia vieron esas otras pruebas y ahí apareció la úlcera y entonces al final ese pleito yo lo gané y las bolsas de leche de los últimos seis meses me las dieron con carácter retroactivo me pasan cosas y cosas y me deprimo por eso me decía que no he tenido unos días muy buenos no 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 sobre todo hoy hoy no he tenido un día bueno porque es que se me rompió el refrigerador vaya es que el refrigerador yo llevo seis meses sin refrigerador así si primero fue que tenía un salidero de gas resuelve gas después que la junta no funcionaba bien después que el temporizador después que no sé qué aparato el tema es que llevo seis meses sin refrigerador ay dios mire pero usted está tomando agua yo lo veo el programa y yo no lo veo usted deshidratado también que se ve ay dios mire pero por lo menos enfría según el refrigerador enfría 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 a que usted le dice enfriar panfilo a enfriar que enfriar que no 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 el refrigerador tiene dos funciones enfriar un poco y congelar si no congela no es refrigerador es mio enfría un poco congela los paquetes de perritos panfilo se me echan a perder ay dios mio que cosas tan graves ah porque usted compra también perritos pero es el mejor amigo del hombre no eso eso el perrito es el mejor amigo del hombre si 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 el problema es que es que hay dos tipos de perritos está el perrito que nosotros alimentamos y está el otro perrito que nos alimenta a nosotros es para allá y para acá es como una calle de doble sentido hablando de calle y que me dices el tiempo que se pierde esperando la guagua eso el tiempo el tiempo que uno pierde esperando a poco a poco usted no tiene carro yo pensé que usted tenía carro pero vamos yo tenía a mi ladita yo tenía un ladita yo tenía un ladita yo tenía un ladita que le de que estaba en bastante buen estado si pero un imprudente se llevó un pares me chocó me destrozó el carro veinticuatro puntos en la cabeza ay mi madre y menos mal que yo estaba asegurado ah porque estaba asegurado si yacará con los orechas no 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 asegurado con el seguro nacional ah ya ya ah si y entonces le dieron tres años esperando pero bueno el seguro cumplió y me dieron un ladachino ¿cuál es el ladachino que no recuerdo? el ruso ya sabe si el ladachino es el jili el jili se caja ah el jili si el jili se caja entonces ¿cómo no me voy a deprimir? estoy parado en la puerta de psicología si pero usted no se puede deprimir usted no se puede deprimir pero estoy parado fíjate en la puerta de psicología si mi ladachino nuevo y viene un camión lleno de cajas de refrigeradores nuevos si efectivamente a mi me pasó lo mismo cuando vi que los refrigeradores me fue el carro contra la puerta me destrozó la puerta la puerta no la puedo ni abrir ni cerrar no puedo montarme no puedo subir no puedo usar el carro al filo le juro que ya no hago nada más no 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 como usted va a decir que no aguanta más oígame no 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 usted no se puede deprimir que me viene a la mente el refrigerador eso no porque oígame pero entonces ese carro chocado usted no hizo nada no le llevó a un chapista o algo ¿chapista? otro tema pero era el chapista si y ahí se lo arreglaron y ya usted salió contento me dijeron que en una semana si a la semana me dijeron que en dos tampoco después me pidió una botella de ron después que un regalito después que si no tenía un libro de vale la pena que me regalara ya no se que voy a hacer es más me va a costar la separación con mi mujer ¿y eso por qué? bueno Pampilo es que ella dice que estoy teniendo más atenciones por el chapista que con ella que creo que tiene razón no aguanto más Pampilo no aguanto más no 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 pero usted no puede decir eso profesor usted no va a decir como que usted no aguanta más como usted que el profesor Carbiño va a decir que no aguanta más si usted que el profesor Carbiño no aguanta más entonces yo que voy a hacer yo estoy para terapia intensiva entonces para el psiquiatra usted tiene que echar pa'lante tiene que echar pa'lante es que es muy difícil porque hay momentos hay momentos en que uno siente que no da más que no puede más pero no vas a hacer una gestión fui a hacer una gestión letrerito en 72 horas su problema está resuelto si es que no logra ni pasar las 72 horas porque te pelotean pa' aquí te pelotean pa' allá no logra ni empezar la gestión entonces claro no se pone no se pone ya que quiere explotar ah porque usted le hace caso a los letreritos ah pero que eso también que pasa que usted le hace caso a todos los letreritos bueno pero y a quien le voy a hacer caso si los letreritos no lo dicen quien lo dice si entonces sabe lo que pasa que cuando exploto que me parece inadecuado que me parece una falta de educación entonces empiezo a sentir sabe que que la verdad lo que quiero tirarlo toda la basura no 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 usted no puede tirarlo toda la basura no puede profesor no puede tirar bueno y si lo va a tirar la basura que sea entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche porque ahí sí mismo le meten una multa y entonces entre lo que va a pagar con hecha pista y la multa esa ahí sí va a tener que ir para el psicólogo va a mandarle el dinero ese que va a tener que pagar profesor no puede hablar así usted no puede hablar así usted es profesor Caviño si usted es la persona que nos levanta el ánimo por la televisión a todos los cubanos bueno usted dice raro con todas las noticias de los sobrevivimientos noticias buenas que nos dan y eso que yo siempre los veo a ustedes yo veo mucha televisión para eso oígame no 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 mire profesor mire en la vida hay que echar para adelante hay un problema se le busca la solución a los problemas ¿eh? cuando se cierra una puerta se abre otra puerta esa puerta no se abre se entra por una ventana pero elige a encontrar la solución ah que a veces las soluciones se pierden es verdad que se pierden mejor las soluciones a veces están en falta hay veces que están en falta pero lo importante es mira la iniciativa la inventiva del cubano el empuje personal y colectivo eso es lo más importante la alegría de nosotros los cubanos que es lo que tenemos la identidad usted no se acuerda mire en los años 70 tuvimos una crisis y vimos el paso al frente y en los 80 tuvimos otra crisis y volvimos a dar el paso al frente en los 90 que fue cuando vino el periodo especial no hay si tuvimos que dar una cantidad de pasos al frente yo me acuerdo que vos es que manera de dar paso al frente porque poco llevo caminando a las tunas y le digo una cosa y se lo estoy diciendo de verdad usted es el profesor Carbiño usted podrá ver a un cubano pasando trabajo pero nunca va a ver un cubano triste ni derrotado que no se diga profesor vamos que no se diga levántese ánimo levántese que no se diga Pánfilo eso es lo que quiero decirle desde que llegué que no se diga si usted lo entiende lo dice perfectamente lo entiende perfectamente ahora lo que tiene es que hacerlo ahora lo que tiene es todo eso que usted me ha dicho llevarlo a su vida ah sí 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 verdad que sí verdad que sí claro claro usted tiene razón usted tiene razón claro que sí usted no quería ver a nadie no quería hablar con sus amigos estaba encerrado parecía que no había solución pero usted la tiene usted la tiene Pánfilo yo la tengo y se la dijo usted claro 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 oígame profesor usted me ha hecho abrir los ojos no hombre no si 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 usted me hizo abrir los ojos no Pánfilo usted mismo abrió los ojos usted solito abrió los ojos y dejó salir ¿sabe qué cosa? dejó salir esa identidad de buen cubano que usted tiene adentro ¿qué cosa es? ¿qué cosa es? dime bejugo dime cómo te sientes ¿qué hacen ustedes ahí? muy bien muy bien espérate 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 porque evidentemente esto fue gracias profe esto fue una estratagema de ustedes ya me estoy dando cuenta ya pues le diré que gracias al profesor me hizo ver que aunque las cosas parecen que están perdidas hay que estar pa'lante ¿qué le parece? así que Ruperto te voy a decir una cosa ¿todavía tú tienes ese el capacitor ese no sé cuánto microfaradios? sí 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 ahí está bueno pues ahora vamos a arreglar ese refrigerador oye increíble como me ayudó el profesor para que tú veas y de la forma que lo hizo para que tú veas como es la psicología me dejó frío y la vamos a poner esto la vamos a poner esto entonces usted será el único que está frío en esta casa mientras el refrigerador está roto tranquilo tranquilo no me interesa Chacón no me interesan los chistecitos tuyos Chacón porque estoy ahora mismo mira tus chistecitos no me afectan oye vamos a ponerle esto lo vamos a poner y te voy a decir una cosa ese refrigerador hoy arranca o revienta y si revienta si revienta este buscamos otra solución oye a ver profesor le voy a pedir un último favorito bueno un último no porque yo no le he pedido ninguno ellos fueron los que pidieron el favorito si a ver si pudiera después hacer una visita a otras casas de otros vecinos aquí que lo necesiten también trabajito comunitario claro que sí claro que sí oigan que le va a hacer falta y eso porque realmente es que esta cuadra aquí no se llama depresión de milagro que usted quiere profesor le parece bien panfilo ni se pregunta yo creo que vale la pena no 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 no